que se llama Coconut Studio. Y les quiero platicar un poquito cómo empezamos. Desde dónde inició todo. Hace cuatro años Benjamín, Gabriel y yo decidimos dejar todo, renunciar a nuestros trabajos para empezar a hacer videojuegos. ¿Quién de aquí está en esa situación? ¿Quién está haciendo un videojuego ahorita? Además de Roberto. Pues bueno, la realidad es que sin pensarlo mucho dejamos todo y empezamos a decidir qué tipo de videojuegos eran. En ese momento era muy importante para nosotros enfocarnos a las plataformas móviles. Y esta foto que ven ahorita es Juan Escutia aventándose del castillo de Chapultepec. No sabemos por qué, pero decidimos hacer un juego de Juan Escutia aventándose del castillo de Chapultepec. Y ese fue nuestra primera interpretación. Según nosotros, pues si existía un Zelda, un Mario, un Mega Man de 8 bits, pues íbamos a hacer Juan Escutia de 8 bits. Entonces dijimos, perfecto. Y ese fue nuestro resultado las dos primeras semanas. Obviamente, cuando se les enseñamos a nuestras familias y amigos, dijeron, ¿es en serio que para esto dejaste tu trabajo? Y nos dimos cuenta que si nosotros no tomábamos en serio el desarrollar el juego y no le damos ese respeto de producir un producto de calidad, íbamos a estar totalmente fuera del mercado. Fue ahí donde realmente, según nosotros, íbamos a acabar un juego en dos semanas y nos iba a gastar 2.500 pesos. Eso fue lo que imaginamos. Y la realidad es que fue mucho más. Nos tardamos 48 semanas y fue un desgaste emocional enorme. Después de todo ese tiempo, tuvimos la suerte de publicar el juego. No sé si reconozcan ese logotipo, pero ellos fueron los que publicaron Angry Birds. Y gracias a ellos, aprendimos a hacer juegos en serio. Entonces, se tradujo el juego en dos idiomas diferentes. Tenía esta integración de climas, ¿no? Si empezaba a llover ahorita, empezaba a llover. O sea, si empezó a llover en Guadalajara, empezaba a llover en tu juego. Si te ibas a Alaska y estaba nevando, nevaba. Y estábamos súper contentos. Imagínense, después de tres semanas de no salir de la oficina sin dormir para el lanzamiento, estábamos súper preocupados. Celebramos. Por fin, logramos hacer un juego y lo logramos publicar. ¿No? Celebramos sin control en la oficina. Obviamente, yo soy el gordito, el más emocionado. Y el juego, pues, tuvo una exposición mundial padrísima. ¿No? Nos recibieron en todos los continentes, se bajó más de tres millones y medio de copias. La verdad es que estábamos súper emocionados. Sin embargo, pues, ¿qué seguía de ahí? ¿No? Empezamos a entender que un equipo y una startup lo hacen las personas y la gente. Y empezamos a reclutar y empezaron a colaborar con nosotros cada vez más jugadores. Actualmente, formamos un equipo de más de 30 personas en desarrollo y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, después de este super hit, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nos creamos los más alzas y dijimos, perfecto. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente juego. Vamos a superar los tres millones y medio de copias. Y sí, dijimos, se acercaba el mundial. Desarrollamos este juego, me parece que en cuatro semanas o tres semanas. Fue una repentina muy rápida. Y dijimos, perfecto, nos va a ir increíble. Y este fue el primer aprendizaje que tuvimos, ¿no? Si lo publicas, ellos vendrán. Dijimos, ya tenemos una exposición, ya nos conocen, seguramente van a llegar. La realidad es que no nos bajaron más de 500 personas. Fue un total fracaso. Ni quien nos pelara, ¿no? ¿Quién conoce este juego? Nadie. Igual ya SkyGiro ni lo habían escuchado. Y ese fue como el primer golpe de realidad. O sea, dijimos, ¿qué onda? No porque nos haya salido la primera vez, nos va a salir siempre. Y pues esta industria de entretenimiento es muy riesgosa y tenemos que empezar a aprender precisamente cómo manejar estos procesos de producción y cómo minimizar los riesgos. Entonces, realmente estamos acostumbrados como a la escuela, ¿no? De que, ¡ay! Acabamos de entregar la tarea y ya terminó mi trabajo. Y la realidad es que en este tipo de industrias el trabajo apenas empieza cuando publicas tu juego. No puedes dar por sentado, ¿no? El hecho de que terminaste de trabajar cuando publicaste. Pueden compartir no solamente conmigo, con la comunidad de desarrolladores y realmente el éxito de diferentes productos es el estar iterando constantemente, ¿no? cada release o cada lanzamiento. Después tuvimos la oportunidad, nos hablaron de Mattel Worldwide y nos dijeron, les vamos a dar la licencia de Hot Wheels. Y entonces, evidentemente, nosotros estábamos muy convencidos de que ya no nos vamos a, ya, o sea, vamos a planear muy bien el marketing, vamos a planear muy bien cómo va, cómo va a funcionar toda esta, toda esta fila de desarrollo. Entonces, nuestro plan va a ser perfecto, no tenemos la necesidad de otra cosa más que ejecutarlo. Y empezamos a hacer los props, la verdad es que fue un trabajo increíble de todo el equipo. Desarrollamos todo el modelado, desarrollamos el diseño de niveles, prácticamente fue un gran trabajo de todo el equipo. Aprendimos a montar los escenarios, era un Endless Runner, ¿les suena conocido el juego de Temple Run? Imagínense que este proyecto era similar, ¿no? Lo que están viendo aquí es el montado y cómo íbamos montando los escenarios. Y pues, estábamos súper emocionados porque habían lanzado una caricatura, ¿no? Ya la habían publicado en Netflix, estábamos a dos meses de lanzamiento, precisamente para modular y mejorar todo este proceso del juego. Lo lanzamos primero en Australia, empezamos a ver, oye, se nos están trabando en el cuarto nivel, ¿saben qué? Está muy difícil esa misión, vamos a corregirla. Oigan, sí se están quedando dos semanas jugándolo, pero ya no me están comprando moneditas, ¿no? Empezamos a entender un poquito esta comunicación entre los jugadores y nuestro producto. ¿Y qué creen que pasó? Todo el desarrollo, esto que ven, es arte, o sea, Jorge, que yo le llamo My Lord, y Raúl, y todo el equipo de modelado Letty, se la rifaron haciendo estos cochecitos. Estos no son PlayStation 4, o sea, aquí tienes que optimizar bastante los polígonos. y el reto para que se viera bonito el shader era bastante. Entonces, sabíamos, este proyecto nos tomó como un año o dos meses, imagínense el desarrollo y el equipo. Y de repente, nos dicen, el proyecto no va a salir, Mattel acaba de cambiar de CEO, y muchísimas gracias por participar, no pueden prácticamente enseñar nada, ahorita ya tenemos permiso, si no se los estoy enseñando, pero pues ya, ahí se queda, ahí acaba la historia. Y pues fue un golpe de realidad también, porque aprendimos a manejar la decepción como equipo. Y muchas veces puedes tener un plan y un escenario ideal, pero las decisiones no siempre están en ti. Y pues en esta marca y con esta licencia no pudimos lanzar ese juego. El siguiente mito fue, a mayores descargas es un excelente negocio. Y nos pasó. El año pasado tuvimos la oportunidad de desarrollar el Chavo Cart, y esta era una estrategia de Samsung, que confió en nosotros para desarrollar este juego que había salido en consola. El mismo reto técnico, en Latinoamérica pues hay dispositivos de gama muy baja, y para nosotros era indispensable que la gente pudiera jugar este proyecto gratis, y que tuviera accesibilidad. La verdad es que fuimos muy afortunados, el Chavo en Latinoamérica, tú vas a Brasil y te dicen, hola, eres de México, y dónde está la torta de jamón, y te empiezan a preguntar cosas del Chavo. Es súper famoso. No nos habíamos dado cuenta. Y el proyecto tuvo un poquito más de 5 millones de descargas. La verdad es que el juego fue un exitazo cuando lo lanzaron. Esto fue menos de un año. Sin embargo, no puedo decir por contratos de confidencialidad cuánto hemos facturado, pero no estamos ni cerca, ¿no?, de recuperar lo que Samsung invirtió. Samsung fue una campaña de marketing y no era su intención, pero como desarrolladores, el que tengas muchísimos jugadores no significa que tu negocio es sustentable o que es rentable. Y creo que muy pocas veces pensamos hasta ese punto. Puedes tener un juego padrísimo, puedes tener un juego que lo disfrutes muchísimo, pero que sea un negocio es un reto totalmente diferente. ¿Quién ha pagado los últimos dos meses? ¿Quién ha descargado una aplicación de paga? ¿Cuatro? Menos de diez personas de todos los que estamos aquí. ¿No? El 70% de la población en México no tiene cuenta de banco. Entonces, esta bancarización es una barrera enorme para que la gente realmente, digamos, gaste dinero en tu producto. Sin embargo, hay otras estrategias y eran estrategias como de anuncios. Algo que ha pasado también bastante, no sé si se han dado cuenta los últimos dos años y no sé si ven en las tablitas de los top más pagados, los top más gratuitos y hay unos que dicen los top grossing, que son los que más facturan. Y la realidad es que la gente se aburre muy fácil en este mercado casual. Bajaste una semana Candy Crush y a las dos semanas ya te llegó otro juego y a las dos semanas ya te bajó otro juego. Entonces, la competitividad y la presencia en el mercado es muy elevada. ¿Quién no conoce los de hasta arriba? Llevan ahí más de un año. Se mueven del primero y del segundo y se hacen turnos, pero la realidad es que son proyectos que han logrado entender a las comunidades y que han sabido monetizar. Evidentemente, estudiando cómo se hacen las cosas. Después de todo este tiempo y aquí tenemos a una representante de Coconut, no me dejará mentir. Hemos empezado a iterar, nos encanta probar con muchas tecnologías experimentales y el siguiente mito que aprendimos es que el usar más tecnología significa que vas a ser un mejor producto. Y la realidad es que no es cierto. En este caso, para Sky Hero nos divertimos mucho integrando una tecnología que te permitía controlar el monito con el cuerpo como si fuera un Kinect, pero sin necesidad de un dispositivo. O sea, tú dejabas tu celular en el escritorio y podías controlar el cuerpo. Ganamos un concurso, estuvo padrísimo, nos dio más presencia a nivel internacional y hace tres semanas nos llegó un correo de que la empresa fue adquirida y que iba a cerrar. Entonces, también vivimos en un mundo donde la tecnología cambia día a día y a lo que le apuestes, nada está asegurado. Entonces, creo que fue un gran aprendizaje el sí seguir intentando pero no darlo como un hecho. Y si tienes ese tiempito libre, darse esa ventaja para jugar. Nos ha pasado muchas veces, no, es que tengo una idea increíble pero necesito lana. Y eso fue un mito que también aprendimos. Poner como plan conseguir fondos para realizar nuestros proyectos. Y la realidad es que cuando te acercas con un inversionista que tiene esta visión de negocios, te dice, yo voy a invertir 10 pesos, los vas a gastar de esta manera y luego, ¿cuándo los voy a recuperar? Porque si no, me estás pidiendo que te regale dinero. Y eso es algo que muchas veces como desarrolladores no tomamos en cuenta. Y realmente, y como un libro abierto les comentamos, o sea, es un reto. Gastamos millones de pesos en juegos en Latinoamérica y en México. Pero en juegos mexicanos, en contenidos en México, son muy pocos. Entonces, cuando te acercas a hablar con un inversionista y si vas a depender de un producto con una inversión inicial, es muy raro que empieces. Mi recomendación sería no se detengan por eso. Los inversionistas ahora están invirtiendo en comunidades validadas, en ideas ya que están materializadas. Muy rara vez invierten a ciegas, precisamente por el negocio tan riesgoso que tenemos. Nos dimos cuenta que es súper importante planear las cosas. Cuando llegan clientes o proyectos internos, siempre empezamos rapidísimo y la motivación es lo que más nos hace que las cosas se muevan más rápido. Sin embargo, tenemos que tomarnos el tiempo de planear y más en producciones. Les voy a hablar un poquito de las películas. No es lo mismo hacer Transformers 4 y tener 60 modeladores para hacer los efectos especiales que a lo mejor una chick flick donde contratas a Julia Roberts y tienes que tener un excelente guionista. Entonces, es ideal que desde un inicio tengamos como desarrolladores el alcance claro de dónde y hasta dónde queremos llegar. Aquí les quiero compartir un poquito el tipo de proyectos que hemos tenido a lo largo de todo este tiempo que por falta o por mucha planación se han quedado encerrados. Y van desde jueguitos de 3Match, platformers, de repente salen wearables y nos ponemos a hacer jueguitos con wearables, que está padrísimo porque nos enseñan a usar estas nuevas tecnologías pero están muy lejanos de ser un juego exitoso. Y creo que estamos, o sea, sí tenemos que darnos este tiempo de experimentación pero también tenemos que pensar en un modelo sustentable y pensar que si queremos vivir del negocio de los videojuegos necesitamos tomarnos las cosas en serio. esto es un poquito proyectos que hemos hecho y hemos aprendido que entre más rápido validemos la idea y entre más rápido nos acerquemos a usuarios reales a preguntarles ¿no? Es más, a veces ni siquiera nos acercamos cara a cara a veces publicamos versiones sin digamos que sin versión ¿no? Totalmente anónimas para ver cómo es la reacción de la gente o no y ahí empezamos a ver qué tanto la gente valida uno de los conceptos ¿no? Lo que están viendo son proyectos que estamos trabajando en el estudio y a lo mejor salen en seis meses a lo mejor en tres ¿no? Depende mucho nosotros actualmente logramos como mantener una balanza entre trabajo y servicios porque aprendes mucho sobre desarrollo móvil cuando te dedicas en esta industria y para llenar tiempos muertos o para balancear un poquito el modelo ¿no? y mantener a toda la gente y empezar a tener como un modelo mucho más sustentable balanceamos mucho esta parte ¿no? Probemos servicios y de la utilidad empezamos a invertir en nuestros propios proyectos y bueno Rebeca modeló este muñequito que es un niño que vive en un orfanato y no sabe que está muerto se quedó atrapado en su pijama después traemos un concepto que se llama Poor Bastards donde Letty nuestra modeladora empezó a hacer este concepto de Happy Tree Friends ¿no? de masacres masivas en un mundo como caótico y en calabozos y empezamos a hacer prototipos lo que están viendo aquí es una foto bonita renderizada pero realmente como validamos las ideas los monitos verdes son cubitos rojos y el piso es un piso verde y empezamos con los cuates del estudio a empezar a iterar y a decir oye ¿no? juégalo ¿qué te parece? ¿no? y ahí va y poco a poco hemos empezado a iterar cosas esto es de lo último que estamos trabajando estas son las manos de Toño nuestro lead developer y actualmente hay un proyecto que se llama Google Tango que tiene unas cámaras con oclusión y lo que está haciendo es generar una pista de carreras de acuerdo al cuarto que está entonces si yo quiero hacer una pista de carreras en este sillón el dispositivo digamos que reconoce cómo está el sillón y estamos empezando a experimentar con esas tecnologías puede ser que como la tecnología de Sky Hero no nos funcione pero es algo que nos motiva a trabajar en el estudio ¿no? este es el siguiente mito entre más cosas tenga tu producto mejor va a ser y eso es una mentira ¿no? hay un concepto japonés que se llama Shindogu ¿han escuchado de esto? son estos son estos inventos ¿no? de poner una cosa sobre otra como un prit de mantequilla o para que no se te caiga la cabeza en el metro pegarte como un un chupón en la cabeza y es eso no porque tengas más cosas tu producto va a ser más padre creo que es igual de importante saber qué poner pero también qué quitar ¿no? y muchas veces y yo soy de esas personas que sí que tenga chispas y que vuele y que explote todo lo que tenga que explotar y la realidad es que siempre tenemos que balancear entre el tiempo el presupuesto los recursos que puede tener el dispositivo para tener como un balance bueno estamos muy convencidos que el valor de las ideas está en cómo se ejecutan estamos también o sea lo creemos fervientemente todos podemos tener excelentes ideas e ideas millonarias ¿no? pero si no las compartimos si no las validamos se quedan ahí y la realidad es que Uber no es lo que es ahora por ser el primero Uber es lo que es porque validó probó empezó a iterar y supo cómo escalarse ¿no? y así han sido los videojuegos en ese sentido porque han sabido cómo entender a los usuarios saben cómo iterar en Sky Hero cambiábamos la tienda movíamos un poquito los botones de lugar y teníamos 7% más de ventas ¿a quién le motiva un 7%? a nadie pero si acumulas el 7% de enero más el 2% de febrero y te vas sucesivamente con todo el año a lo mejor aumentas tus ventas del juego en un 23% entonces es el saber cómo vas a iterar las cosas ¿no? y cómo vas a escuchar a tus usuarios claro que van a haber 87 feedbacks negativos también nunca podemos subestimar el servicio al usuario o al cliente nos ha pasado bastante que llegan demasiados comentarios o box particulares en ciertos dispositivos y tenemos que atenderlos ¿no? inmediatamente el título de la plática se llamaba Game Over ¿no? y siempre si somos gamers retro esta era la pantalla que te aparecía cuando cuando perdías ¿no? cuando ya se te acababan los tres corazoncitos de Mario las vidas y te quedabas prácticamente inmóvil y el cuestionamiento es ¿en dónde estamos ahorita? ¿dónde está la industria de los videojuegos en México? nos sentimos afortunados por estos últimos cinco años han pasado más de 15 millones de usuarios por nuestros productos y hemos podido sensibilizarnos más no les puedo garantizar que lo sabemos todo ni que tenemos un camino claro simplemente estamos mucho más sensibles y algo que nos hemos dado cuenta es que este negocio es una montaña rusa cuando tienes una idea y estás súper motivado ni te vas a dormir a tu casa estás como aquí este tipo de eventos la gente colabora nos metemos a los jacatones todo el mundo está muy motivado y de repente ya no tienes más que para el burrito del oxo ¿no? no te puedes ir a dormir a tu casa porque tienes que entregar y esto es así es una montaña rusa hay días donde te sientes increíblemente como un superhéroe por lo que estás haciendo y hay días donde de verdad piensas que tu vida es miserable y creo que eso es súper importante tenemos una gran relación con muchos de los estudios independientes aquí en México hace dos hace un momentito estaba César ¿no? de We The Force que su proyecto de Randall está increíble muero ya para que salga pero la realidad es que todos compartimos esta sensación y esta emoción ¿no? todos hemos tenido acercamientos a usuarios todos hemos tenido proyectos que nos han motivado y creo que como industria nos hace falta todavía aprender cómo monetizar de nuestro mercado hacemos productos muy padres hacemos productos que pueden llegar a lo largo de todo el mundo pero ¿qué pasa después? ¿no? tenemos que aprender a iterar y tenemos que aprender a evolucionarlos ves estudios como Larva que empezó a hacer juegos de consola que después hacía juegos móviles y actualmente está haciendo experiencias de VR y todas las empresas o industrias de videojuegos estamos evolucionando constantemente por lo mismo por la industria es lo que nos exige estamos bastante conscientes de lo que significa el poder estar conectados es una industria donde todos colaboramos con todos hace poco comentábamos ahorita con Eli ¿no? hay muchos talentos que participa en varios proyectos y que está colaborando en varios proyectos y es ideal a mí me parece excelente porque estamos conscientes que la industria tiene que crear comunidades colaborativas donde todo mundo se apoye donde todo mundo pueda colaborar todo está allá afuera esta barra mágica blanca de Google ¿no? donde todo puedes aprender toda la documentación de los programas están ahí no estamos inventando un engine nuevo Gamecoder lo hizo y me quito el sombrero felicidades ya está ahí ¿no? tenemos esta constante que es que las cosas están cambiando y que nunca vamos a dejar de diseñar Sky Hero si no le hubiéramos metido un código o lo hubiéramos editado hoy no funcionaría nuestros celulares y es este compromiso de tener un producto digital vigente y de saber cuándo continuar invirtiendo en ese producto y cuándo no o sea muchas veces nos damos cuenta de este proyecto es esta filosofía de no darnos por vencidos ¿no? de decir hasta cuándo puedes continuar cuántas veces quieres repetir lo que estás haciendo y cuándo te quieres detener y se vale de todo pongo esta foto ¿no? que es como el primer intento de avión sin contar a los de Da Vinci porque no hay documentación pero si estos cuates hubieran fallado o se hubieran detenido cuando se rasparon la rodilla yo no hubiera llegado aquí a Guadalajara y muchos de nosotros no hubiéramos llegado acá y es eso tenemos que tener esta filosofía de fallar rápido ¿no? y de fallar bastante seguido ¿no? no es ser un mar de lágrimas y estar sufriendo porque estamos fallando sino tener una visión del futuro ¿no? Elon Musk está convencido que quiere hacer viajes al espacio de manera turística ¿no? y está empezando y está empezando a fallar entonces tenemos que seguir con esta emoción y con este como sentido de seguir picando piedra seguir avanzando la realidad es que pues nadie tiene un camino claro y como los mundos de Minecraft cada quien puede hacer mundos increíbles y cada quien puede avanzar en la dirección que ellos quieran ¿no? no quiero acabar como un mensaje de paz pero si estoy muy motivado y muy optimista en que la comunidad y la industria podemos lograr hacer grandes cosas en la industria en los videojuegos entonces les agradezco mucho haber estado acá y cualquier cosa que andamos muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? hola este bueno primero felicidades y mi pregunta es en la industria valoran mucho a las personas con experiencia que pueden hacer grandes cosas pero uno como estudiante o egresado que estamos queriendo empezar a entrar a esta industria ya sea como programadores artistas lo que sea ¿qué recomiendas tú que sería el primer paso que deberías de dar para empezar a entrar a la industria porque después no se les da muchas oportunidades a la gente que no tiene años de experiencia y no sé dónde se consiguen o sí parece que esta pregunta fue formulada para mí mira creo que como lo como lo que les platicaba antes buscamos curiosidad y buscamos motivación te puedo decir que de los mejores talentos que hemos tenido en el estudio no acabaron la preparatoria y no defendemos la informalidad pero sí defendemos el ser autodidacta y el tener curiosidad siempre y han sido personas que ahorita tendrán 43 años y Facebook los entrevista y les da ofertas de trabajo entonces si estamos esperando que una carrera o un papel nos dé la experiencia necesaria creo que estamos en el camino equivocado creo que es más el que en tus tiempos libres el que cuando tú sientas ganas de hacer las cosas hagas las cosas actúes en ese momento y te pongas a prototipar de lo que sea aquí está Unity te la amo pero tiene una gran comunidad de desarrolladores y en este tipo de eventos hemos encontrado a personas de 13 años que han hecho cuatro proyectos enteros en Unity no están listos para la sanción del mercado pero los empezaron los hicieron y le picaron entonces que el miedo no te detenga no tengas miedo ahora sí que no hacer las cosas bien o perfecto yo te incentivaría así seas abogado si te interesa dedicarte a las industrias creativas empieces ya ¿no? y creo que estás siendo correcto por venir a este tipo de eventos y platicar con la gente adecuada muchas más gracias ¿alguien? bueno gracias bueno primero que nada felicidades por su bueno por los proyectos que ya está llevando a cabo se ve muy interesante pero bueno tener una duda referente a los juegos free to play en Apple no es que no ahora sí no tengo mucha experiencia con nuestro micrófono perdón este bueno una experiencia premium o decir o sea de cobro en la plataforma móvil ¿sigue siendo viable o realmente hay que cambiar mucho al modelo free to play? yo creo que hay de todo en esta viña del señor actualmente Apple está apoyando mucho los juegos premium si se dan cuenta la selección editorial de Apple es humana digamos que no pasa por una máquina hay personas y editores que cada vez que tú subes el juego a la tienda revisa precisamente tu producto y hemos notado esta tendencia por lo menos a inicio de año hasta mayo que los más destacados son productos de paga no te daría una recomendación de si tu juego tiene que ser gratuito freemium o premium si me gustaría decirte que si vas a hacer una estrategia freemium cuando lances tu producto tengas de 12 hace 18 meses para ajustar y jugar con él porque si lo sacas freemium y esperas que la gente te va a empezar a gastar está muy cañón y si sí mi respeto yo quiero aprender de eso ahora como estudio independiente si son un equipo de menos de 6 personas y ayer estaba leyendo acabo de llegar hoy pero Gai Kawasaki decía de las 10 cosas que Steve Jobs le inspiró le enseñó y decía el diseño no es tan importante pero le importa más gente que menos entonces trata de hacer un producto lo suficientemente deseable para que la gente quiera pagar por él entonces he visto estrategias de desarrolladores mexicanos que si bien no están en Las Vegas ¿no? este lloviendo en billetes si han logrado tener modelos sustentables de desarrollo excelente Hyperbird lo ha hecho bastante bastante bien hola nada más una pregunta ¿qué podrías decir o más bien ¿qué consejo podrías dar para quien quiere desarrollar cierto tipo de juego que no está como muy aceptado en el mercado y voy a ser muy explícito la cuestión de lo erótico por ejemplo algo que está muchas veces censurado por la mayoría de la comunidad y por ejemplo si yo meto una aplicación a Apple pues obviamente me lo van a tumbar ¿no? porque van a decir oye es que no entra para todo mundo mira creo que sí están bastante hay barreras ¿no? y hay bastantes bardas y fronteras referente a ese tema pero creo que hay mercado para todo hace ocho meses discutíamos en el estudio un juego como bastante erótico que creo que se distribuyó en Playstation inclusive Google Play ahorita ya tiene una categorización ¿no? así como el E for Everyone y For Teams o Mature digamos que puedes pasar tu mismo proceso de entrada en Google Play y creo que Apple también lo tiene tú puedes decir a partir de qué edad quieres que vean tu juego si tiene sangre si tiene material explícito si tiene groserías yo creo que es un mercado que tiene bastante potencial la industria de VR ha sido pionera en ese tipo de digamos que de desarrollos y de monetizaciones ¿por qué los videojuegos? ¿no? sería cuestión de que lo validaras y si existe ese mercado desarrolles tu proyecto sí, claro hola hace rato mencionabas que es importante conectarnos con comunidades para por ejemplo darnos a conocer o si alguien hace sonido o si alguien hace modelaje mi pregunta es ¿dónde encontramos ese tipo de comunidades? ¿cómo nos empezamos a conectar para empezar a crear? yo creo que todo está en internet o sea cada estudio tiene sus redes sociales unos la manejaremos peor o mejor que otros pero todos tenemos ese oído ¿no? que estamos como en constante contacto en general con el área de desarrolladores a nosotros nos llegan currículums y los invitamos ¿no? los incentivamos que si quieren compartir ideas con nosotros o viceversa vengan ¿no? hemos recibido universitarios de Zacatecas de Tlaxcala ¿no? nuestro estudio es un estudio a puertas abiertas no somos Google ni tenemos resbaladillas pero si nos reímos bastante y la colaboración y la comunicación está también en este tipo de eventos ¿no? uno nunca sabe si el que está sentado al lado de ti o enfrente o el año pasado que vino puede ser tu próximo socio o tu próximo colaborador en un proyecto yo creo que el tener nada más la filosofía de quiero colaborar ¿no? y de querer compartir experiencias y valores creo que es lo que importa de ahí en fuera todo está en las redes y creo que todo el mundo tiene ese canal ¿no? de contacto directo yo te invito a que te unas a los foros a que te comentes ¿no? muchas veces los estudios lanzamos convocatorias bastante pequeñas y es mucho en estos foros de desarrolladores entonces creo que ahí están disponibles a ti buenos días buenas tardes una pregunta nada más hablando sobre mecánicas directamente hacia los juegos veo así como que se pueden dividir en dos partes una en la que la mecánica es simple y que invita al jugador estarlo probando constantemente y la otra es cuando ya tienes una mecánica un poquito más complicada la cual bueno en lo personal yo siento como que le agrego un plus a la vida del juego ¿cuál de los dos elegirías para sacar como si fuera una aplicación para un móvil o como lo que está haciendo lo que es League of Legends de que tiene unas mecánicas dentro de la cabe un poco más complicadas ya que tienes que aprender qué hace cada ítem los stacks que el skills o bueno ya dado caso un ejemplo de mecánica simple como lo que es el de Flappy Burbs en el momento en el que mueres pues ya tienes el botón para respawnear y seguir jugando o estar con la experiencia claro complementa muy bien la pregunta que nos hicieron anteriormente hay juegos para todo tipo de plataformas para todo tipo de jugadores y para todo tipo de mercado si yo voy a estar en el metro o en el camión o en la línea de banco seguramente voy a querer jugar con una sola mano seguramente voy a querer jugar con un solo pulgar entonces si vas a hacer un juego casual para este tipo de audiencias te recomendaría juega mecánicas de un solo dedo ya sea swipe o como sea les llamamos clickers y estamos los que tenemos el play la pantalla las bocinas y le dedicamos dos horas a sentarnos a jugar que yo creo que también ahí está este ritual de decir bueno que tanta disponibilidad que tanto tiempo y que tanto me tomo o considero jugar entonces hay un punto intermedio que le llaman los midcore gamers y has oído un mercado que ha monetizado bastante bien principalmente en Japón ¿no? donde no es un juego MMO ¿no? o que no es tan hardcore pero si han logrado hacer como un intermedio y dicen es que a mi me sale más barato como estudio chiquito dedicarle mi esfuerzo a servir o atender a 10 mil personas que intentar ser el Angry Birds o el Candy Crush y adquirir 80 millones de personas que eso también ustedes saben los algoritmos de Facebook las pautas y para que algo sea orgánico es bastante difícil y la cantidad de marketing que tienes que invertir para que la gente te conozca o sea para que a tu mamá le haya llegado la invitación de Candy Crush créanme que King invertía millones de dólares en pautas en Facebook entonces si vas a tener en un plan de negocios considerado 50% o más de lo que te gastaste en la producción o el desarrollo de tu producto puede ser una manera viable irte al mercado casual y arriesgarte en ese lado pero ha habido estrategias interesantes de proyectos o juegos un poquito más complejos para geeks como nosotros que si nos clavamos que han tenido bastante éxito entonces depende de la plataforma Steam por ejemplo para muchos desarrolladores mexicanos ha sido una plataforma donde monetizan más que en móviles porque hay menos juegos y existe una comunidad de jugadores que ponemos más atención a las mecánicas a la historia a la narrativa y no es un juego que no me costó y que lo borré al tercer día ¿no? entonces va por ahí gracias ¿listo chavos? pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy gracias 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 gracias